Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy traemos un programa especial para conmemorar el fin de semana de Pascua. Te traemos la historia de un profesional destacado en el área de la salud que además cuenta con una gran trayectoria en el mundo de la fe, con un testimonio de vida impresionante al sobrevivir de manera milagrosa al COVID-19. En Hoy con William Sánchez, Kenzo Yamamoto, vamos a conocer más de su historia. Doctor, un abrazo, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Qué quisiera darle ese abrazo? O sea, porque ya casi estamos en eso. ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Bien, doctor Kenzo Yamamoto Espaillat. Así mismo. ¿Kenzo qué? ¿Kenzo Antonio? No, Kenzo Octavio. Kenzo Octavio. Como mi abuelo. Pero yo imagino que si un japonés escuche ese nombre de un nombre 100% japonés con un nombre 100% en español, le va a llamar la atención. Sí, yo creo que sí. Kenzo Octavio. Octavio Yamamoto Espaillat. ¿Por qué Kenzo y por qué Yamamoto? Bueno, es el nombre de mi padre. Igual que en mi familia hay muchos Kenzo. ¿Muchos Kenzo? ¿Japoneses? Sí, pero que se escriben diferente. Ajá. O sea, en japonés mi nombre se escribe diferente al de mi padre, que también se llamaba Kenzo, y al de mi hijo, que también se llama Kenzo. También. Y de otro tío mío, que es ingeniero electromecánico en Santiago, que se llama Kenzo. Yo quisiera pensar que el del hijo suyo y el suyo se escriben igual. El del hijo mío y el mío se escriben parecidos, casi iguales, pero tampoco iguales. K y Z. Sí, pero no en los símbolos japoneses. Ah, en los símbolos japoneses. Pero tu papá es japonés, ¿verdad? Sí, sí. ¿De qué parte? Falleció. ¿De qué parte de Japón? De Yamaguchi. ¿Y has ido tú a Japón? Bueno, a las provincias no. Ahora mismo teníamos planificado supuestamente un viaje, pero se tuvo que parar por la pandemia. Pero prácticamente no los conozco, no porque solamente he ido al aeropuerto. El que va a un aeropuerto no conoce nada. ¿Y hablas un chín de japonés tú? Un poquitito. Un poquito. Entiendo más que hablar. Ah, no me digas. Sí, porque en mi tiempo no tuve el privilegio que tuvieron mis hijos. Que aquí la embajada mandó a hacer una escuela de japonés. Y no solamente aprender el idioma, sino también las costumbres. En mi tiempo siempre la embajada ha tenido buen seguimiento con los Nikkeis, que somos nosotros los japoneses que nacemos fuera de Japón. Y yo todavía soy ciudadano japonés y mis hijos también. O sea que nosotros somos ciudadanos japoneses igual que dominicanos. Exacto. Y tú tienes tus hijos, ¿están en la escuela de la embajada? Sí, sí, sí. Ya salieron, ya aprendieron lo poco que quizás se puede aprender aquí sin practicarlo tanto. Ok. Pero definitivamente sí entienden las cosas básicas y la cultura, que es lo que yo entiendo que más se debe aprender también. ¿Por qué llega tu padre a República Dominicana? Mi padre llegó en las expediciones que se hicieron cuando Trujillo. Se hicieron tres expediciones en el 1956. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, en donde Japón estaba devastado. Entonces vinieron tanto en las colonias españolas, japonesas, vinieron también judíos. Pero la colonia japonesa se instaló en la vigía, en Dajabón. Y de ahí salió a los diferentes sitios, tanto a Jarabacoa, Constanza, Asua. ¿Tu papá se quedó en Dajabón? Mi padre quedó en Dajabón y vino aquí a La Vega. Entonces aquí en La Vega comienza y se conoce con mi madre en Puerto Rico. Oye, esto. Pero mi mamera vegana también, estaba de vacaciones en Puerto Rico. Mi padre andaba en negocios en Puerto Rico. Allá se conocen, se casan y tuvieron esta familia de los que yo soy de primogénito. No, pero esto es una cosa de un cuento casi de escribir un libro. Un japonés que viene a Dajabón, pero decide no quedarse en Dajabón, viene a La Vega, se va para Puerto Rico a un viaje de negocios y se conoce con una vegana que andaba de vacaciones. De vacaciones. No, pero qué chulería, señores. El mundo sí es... y el amor, solamente el amor muchas veces se puede. Sí, sí. Y ahí duraron 49 años casados porque se murieron antes de los 50. Mira, Kenzo, ¿y a qué se dedicaba tu papá entonces? Papá fue negociante. ¿De negocios? Desde los electrodomésticos, la primera televisión a colores, que aquí llegaron los componentes musicales de Pioneer, ese grupo, mi papá era el que lo traía a las televisiones. Cuando llegaron a aquella primera televisión a colores, eso era un boom. Se veían los colores como si fueran pintados a lápiz. A lápiz, sí. Pero, y todo ese tipo de cosas. Y relojes, yo me acuerdo de los relojes Seiko, papá lo traía. Papá fue negociante. Siempre de negocio. Y después fueron a Puerto Rico a vivir y ahí ya... Entonces, ¿cómo es la vida de un hijo, de un hombre japonés, cuya cultura es basada en la disciplina, en las artes marciales, en lo correctamente bien hecho? Entonces, casada con una mujer dominicana y la cultura es totalmente diferente. ¿Cómo podríamos, digamos que describir, la niña es tuya, en medio de este hogar, de dos personas con culturas totalmente diferentes? Bueno, mi padre se tropicalizó muy rápido. Se tropicalizó, sea plátano. Sí, sea plátano. Pero, nunca perdió sus costumbres. En mi casa había mucha disciplina. Mi padre siempre fue un hombre muy directo y muy apegado a las reglas, como todo oriental. Cosa que nosotros los dominicanos no manejamos de la mejor manera. Mi madre también fue una mujer muy recta. Era una espallada. Ajá. Así de... Sí, de arriba a abajo. Entonces, en mi casa había siempre muchas cosas que había que cumplir, había reglas que cumplir. Y todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Inclusive, cuando en mi casa no había servicio, cada uno sabíamos lo que teníamos que hacer. Lavar su plato. Cocinar, limpiar la casa, hacer esto, hacer lo otro. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y lo hacíamos con mucho gusto. Y de acuerdo a nuestra facilidad. Un japonés da... Un padre japonés da cocotazo. Mi papá era el... El más bueno de mi casa. Ah, la duda de la mamá. La mamá, mi mamá era en eso. Papá, todos los días nos daba por la pierna, cuando tenía que darme. Ajá. Mi mamá no, mi mamá se soltaba por donde fuera. Ajá. Pero, papá siempre fue muy equilibrado en eso. Fue un padre muy amoroso y muy detallista. Igual que mi mamá. O sea, nosotros crecimos bajo una... Bajo un buen... O sea, con un muy buen fundamento y muchos principios buenos. Kenzo, el médico. Kenzo, el doctor Kenzo Yamamoto, el médico. ¿Dónde... ¿En qué momento te encuentras tú con esta vocación? Porque la medicina es una vocación. Sí. Hoy día, tal vez, no todo el mundo lo hace por vocación. Pero en aquel tiempo, era plenamente vocacional. Sí, sí. ¿Dónde te encuentras con ella? Sabes que vengo de la familia Espaillat. Los Espaillat son médicos todos. De Julito, Tío Juan. O sea, todo el mundo en mi familia. Ah. Yo creo que por ahí me llegó Tío Rafael y todo el mundo. Pero, sí tuve inclinación por la medicina desde pequeño. Me acuerdo que tengo fotografía haciendo recetas y yo curaba a los lagartos. Lo abría también. ¿Cómo? Inyectaba, inyectaba naranja y cosas de esas. O sea, yo sabía, yo tenía muy práctico. Exacto. Tenía que te encontrar una jeringa y inyectaba una naranja. Exacto. Pero siempre, siempre entendí que podía ser médico. O médico o ingeniero químico. Todavía casi el día antes de irme inscribir a la universidad. Yo decía, ¿cuál será? Entonces, el señor parece que me puso por el camino que iba. Y en realidad era medicina. Era medicina. Encontraste realmente tu pasión. O sea, ahí comienzo inmediatamente. Tuve el gran privilegio de poder hacer la pasantía de ley, que era, se hacía, lo pude hacer inmediatamente. Y concursar para la especialidad. También rápido. En que concursé, entré a la residencia de medicina interna. En el 88, ya en el 91, ya iba saliendo. ¿Y en qué universidad tú estudiaste? En la Pucamayma. En Pucamayma. En la UCA Mayma de aquel tiempo. En la UCA Mayma de aquel tiempo, sí. Porque todavía la UCA Mayma, en el 87, era UCA Mayma. Exactamente. El 88 va alante de que se convierte en UCA Mayma, en pontificia. ¿Y la especialidad la hiciste aquí, en República Dominicana? La hice en el Cabral y Baez. ¿Por qué escoger medicina interna? Bueno, entiendo que la medicina clínica integral, en donde vemos al adulto, porque es la medicina del adulto clínica de manera integral, es la más completa. Tenía ahí mismo la facilidad de hacer la cardiología. O sea, le entro a todo ese tipo de superespecialidades. Correcto. Que nosotros, como médicos, tenemos que verlo primero, como internistas, y después la pasamos a las superespecialidades. Lamentablemente, aquí llegaron las superespecialidades primero, y después llegaron las especialidades, que la especialidad es medicina interna, en realidad. Cuéntanos, inmediatamente te gradúas. ¿Cómo dar ese paso? Y esto es una pregunta que tengo que hacértela. Por la cantidad de muchachos que hoy están estudiando, y que muchas veces, y le pregunto a muchos de ellos, estás haciendo la especialidad, pero ya tú tienes un consultorio, y ahí es donde entra la parte importante, pienso, de la medicina, porque luego de que tú tienes tu especialidad, tienes que tener el plan hecho para donde vas. En el caso tuyo, que llegas al Centro Médico Padre Fantino de inmediatamente. Bueno, sí, más o menos llegó rápido, pero cuando tú terminas, tú crees que todo el mundo te va a esperar con los brazos abiertos y no es así. Al contrario. Todo lo contrario. Llegó la competencia. Llegó y me cerraron las puertas previamente en tu apartado. Entonces, después, sí tengo la apertura en el Centro Médico Padre Fantino, no puedo instalarme inmediatamente porque no había consultorio disponible. Empiezo a compartir después con la doctora Dalva Tejada, y después paso a tener mi propio consultorio ahí, que desde el 91 para acá ya lo tengo ahí. Del 91. O sea, que tú tienes 31 años. 31 años en el mismo consultorio. Ahí mismo. En el mismo consultorio. Mira, Kenzo, hay una parte de ti, aparte de ser médico, por supuesto, que la gente valora muchísimo de ti, y es tu entrega a Dios. Hoy, pastor de la iglesia cristiana. A mí me gustaría que me cuentes dónde te encuentras con el Señor. Bueno, ¿por qué tener este cambio? Porque no es un cristianismo que tú lo heredas de familia. No, sino es algo que tú te encuentras. Pero luego de esta pausa comercial. No se vayan. Seguimos aquí en Hoy con William Sánchez conversando con el doctor Kenzo Yamamoto Espaillat. Este programa llega a ustedes gracias a Señores, si seguimos aquí en Hoy con William Sánchez, sigo conversando con el doctor Kenzo Yamamoto Espaillat. Kenzo, dejé una pregunta en el aire de esa primera vez que tú te encuentras con el Señor. ¿Cómo fue eso? Bueno, esa primera vez fue en la ciudad de Miami. Ya anduve de vacaciones por allí y tenía a mi gente de allá, mis amigos de toda la vida, parte de mis canchanchanes. Y te fuiste como todo, ¿cómo? Claro. A disfrutarte a Miami. Yo quería disfrutar de Miami, ¿verdad? Pero cuando llego allá me encuentro que son todos cristianos. ¡Ay, Dios mío! Y yo dije, ¡ay, tremenda cosa aquí! Estos muchachos cristianos y yo que vengo a gozar. Pero ellos tuvieron una buena táctica que fue, cada vez que yo quería salir para algún sitio, quizás hasta para molestar, y les decía, yo quiero ir a Miami Beach. Esta noche yo quiero ir a Cleveland, aquello donde... Y ellos se adornaban, me llevaban, y yo decía, ¡guau! Pero también... ¿Y tus salidas eran a beberte tu trago? A fumar mi cigarrillo. A fumar tu... ¿Tú fumabas? Sí, en ese tiempo yo fumaba mucho. ¡Ay! No me digas. Y a salir, a caminar, quizás no hacer nada del otro mundo, pero para fastidiarlo, quizás. ¡Ay, Dios mío! Pero... Ellos están viendo este programa, te aseguro que lo van a ver. Exacto, sí. Y, bueno, definitivamente allá veo que ellos están bien. Me voy de viaje. ¿Qué era bien? ¿En paz? Tenían algo diferente. Había una paz, que ahora entiendo que es la que sobrepasa todo entendimiento que ellos tenían. Amén. Entonces, yo decía, estos muchachos definitivamente tienen algo que yo quisiera. Porque eso es lo que la gente también sabe, ¿sabes? Yo veo que están bien, pero también yo lo quisiera para mí. Exacto. Pero entendía que estaban también medio locos, porque... ¡Ay, Dios mío! Como que unos muchachos que tienen una vida por delante, que no tenían un problema tan grande, se meten por una iglesia. ¿Pero eran jóvenes? Sí, gente, digo, jovencitos de mi edad. Claro. Entonces, cuando yo veo que están las cosas tan bien, me fui a un crucero, volví. ¿Te fuiste para un crucero? Porque ellos no fueron. No, ellos no fueron. ¿Y te fue bien para ese crucero? ¡Ay, de maravilla! Pero no vale la pena ni siquiera lo que uno hizo por allá, ¿verdad? Entonces, lo importante de esto es que cuando llego, yo digo, esto es una cuestión que yo tengo que averiguar lo que hay aquí, ¿verdad? Entonces, me voy a la iglesia, digo yo, pero yo fui que me invité yo mismo. Ah, ¿fuiste a la iglesia por tu propia voluntad? No, yo dije, yo voy para la iglesia esta noche, a la iglesia de ustedes, pero yo no vuelvo más, nada más yo quiero ir a ver. Bueno, entonces yo, de una manera muy inteligente, me llevaron para su iglesia. Allí estaba predicando el pastor Jaime Murrell, que es un cantante cristiano. ¡Ay, sí! Él te pido la paz para mi ciudad, todas esas cosas. Allí acepté a Jesucristo hasta el día de hoy. Pasó un milagrazo. El Señor tuvo control de todas las cosas. El Señor tuvo control de lo más mínimo. Ahí encontraste a Jesucristo. ¿Y qué sentiste en la iglesia que no habías sentido antes? Bueno, te puedo decir que lo primero que vi fue el testimonio de ellos. Pero después, en ese día... ¿El testimonio del pastor? No, de los muchachos. De los muchachos, ok. De Llanas, de todos esos muchachos que estaban por allá. Y veo que están bien. Y yo decía, pero eso es imposible, porque yo sé que uno así, joven, y esto no sería lo que llenaría a cualquier joven. Pero definitivamente me di cuenta que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, es la que había allí. Y cuando llegaste a la República Dominicana, entonces, ¿qué pasa con ese encuentro que tú habías tenido, habías aceptado a Cristo en tu corazón? Y llega aquí, y perdóname la expresión, con el grupo de tígeres, médicos, jóvenes, graduados, bebés romo, fumadores. El pronóstico era malo para mí. Me dijeron, este no dura un mes en eso. ¿Qué te dura? Está loco. Quizá tres meses dure, pero no dura más de ahí. Ay, ya, ya. Pero encuentro la Iglesia de la Alabanza que se está formando en ese tiempo aquí. Y ahí puedo empezar a congregarme. Y definitivamente, hasta hoy, que soy el pastor de la misma, ha sido una bendición. Y estoy hablando de unos 25 años ya. 25 años. ¿Y quién era el pastor de la Iglesia de la Alabanza? El pastor Rafael Reyes. Rafael Reyes. Y ahí, pues, comenzó al lado del Banco Popular, ahí, que todavía él tiene su iglesia, que está en otro ministerio ahora, pero es una iglesia de sana doctrina. Muy bueno, y fue mi pastor que me doctrinó. ¿Y qué tiempo después ya fuiste pastor? Tres años después. Fue rápido todo. ¿Tres años? Eso te iba a decir. O sea, tres años tienes que tener, primero, una convicción real y, de verdad, tener una comunión real con Dios. Y mira, que fue profetizado. ¿Por qué? Una, mi hermana de llana, allá en Miami, donde yo estaba hospedado, me dice, con mucho temor de Dios, viendo un programa de televisión, mira, el señor me dijo que como ese hombre que está ahí, que es médico, tú vas a ser pastorca, así como eres pastor también, en poco tiempo. Y yo le dije, ay, yo pensaba que estaba loca, pero no, rematá como tú estás ahora. ¿Cómo es que tú me vas a decir? ¿Por qué? Pero definitivamente... Porque tú no te imaginaste nunca llegar a ser pastor tan rápido. No, ni cristiano, porque fue el mismo día que yo recibo al señor, prácticamente en esos días, antes de recibir al señor. Dios mío. Y definitivamente, en ese tiempo, en ese tiempo preciso, el señor me llama al pastorado. Y yo lo asumo con todo el temor y rechazándolo muchísimas veces, pero al fin y al cabo, cuando Dios llama a uno, por más que uno corra. Tengo que ponerme del lado del pueblo, y no por el caso tuyo específicamente, porque yo creo que todo el que conoce de tu vida, de tu entrega, sabe perfectamente que haces una labor en la iglesia basada en el amor y sobre todo en un llamado real de Dios. Pero a veces, mucha gente en el pueblo se pregunta, ¿cómo es que fulano llega a una iglesia y de buena primera, entonces ya es pastor? Y tú lo ves que la gente, el pastor deja de trabajar y ya vive del diezmo que le da la iglesia. Y muchas veces, incluso en el pueblo, se le llama a ese grupo de P.E. de Ejo, que están dando el diez por ciento, porque el pastor entonces tiene casa, tiene carro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la vida de un pastor real? El pastor real es una vida, yo podría decirte, con muchos pros y muchos contras. Pero es una gran satisfacción poder servirle al señor. Es un privilegio servirle a Dios. Pero tiene de contras algunas cosas como esas que tú dices. A mí me ha favorecido que yo tenga mi trabajo secular y la gente dice, este no está robando tanto, pero es roba como quiera. Los patrones no son fáciles, eso es, viven del diezmo y la cuestión. Y él va a decir una cosa, yo debiera vivir del diezmo de mi iglesia. Porque tú trabajas mucho. Yo no debiera vivir del trabajo secular. Porque la palabra dice, es que el obrero viva de su salario. O sea, yo tengo el derecho de vivir de los diezmos y de las ofrendas de la iglesia. De eso yo debiera vivir. O sea, yo tengo un trabajo secular todavía. O sea, soy médico, intensivista, internista, lo que fuera. Y estoy trabajando porque Dios no me ha dicho que pare. Pero el día que Dios me diga que pare y me iba de la iglesia, de eso es que yo debiera vivir. De eso debería vivir. Y debiera ser así. Y él dice la palabra que él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, pastores, maestros. Todos los ministerios los puso el mismo Dios y él es el que llama, instituye. ¿Cómo se sabe? Si tú eres pastor, el apóstol, el evangelista, el maestro o el ministerio que Dios te quiera poner. Porque Dios te llama y el pueblo te respalda. ¿Cuántos feligreses tiene tu iglesia? Bueno, ahora mismo, fijo, uno podría decir que quizás ahora mismo tengo más de ciento o algo de personas. Ciento y pico de personas. Porque nosotros contamos también los niños. Claro. Y si contamos los niños, podemos llegar a los 180 quizás. Porque niños son bastante. Pero definitivamente, o sea, es muy variable. La gente en la iglesia va un tiempo, otro tiempo no va, unos son visitantes, otros son miembros. Pero miembros, 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 fijo, más o menos eso. ¿Cómo es la transición de un feligres de una iglesia, entonces, a ser pastor? Por ejemplo, en el caso tuyo, tú estabas en la iglesia con Rafael Reyes. Sí. Y entonces tú, luego eres llamado por Dios para ser pastor. ¿Cómo te enteras del llamado de Dios y cuántas personas se van contigo de esa iglesia? Me acuerdo que el pastor oró por mí en varias ocasiones. Rafael. Rafael. Y me dijo, tú tienes llamado de Dios. Me lo confirmaron 60.000 pastores que fueron a la iglesia. Me llamaban desde donde yo estaba con Dios y me decían, mira, el Señor te dice que tú tienes llamado de Dios para pastorado. Y yo tenía una muy buena excusa, yo decía, pero yo no tengo tiempo de ser pastor. Yo soy médico. Y además. Y internista. Y yo no tengo tiempo, no tengo ni tiempo, ni tengo el tiempo suficiente siendo cristiano para ser un pastor. Pues yo soy una gente como quien dice nuevo. Pero no era así. Yo, el Señor me fue muy rápido, rápido, rápido. Porque yo me acuerdo que yo desayunaba todos los días con el pastor y nos levantamos a las seis a orar y a las siete estábamos leyendo la palabra. Y yo antes de desayuno, junto con él, yo me leía uno o dos capítulos de la palabra o un libro y así nos fuimos. Entonces. ¿Cómo? Y la vida del pastor es tan, 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 ¿a qué hora tú te levantas a orar? No, generalmente uno se levanta tempranito. A orar, a orar. Y cuando Dios te levanta a la hora que fuera, tú oras. A mí, ¿quién me ve orando? Muy poca gente, nadie. A veces ni la mujer sabe si Dios te orando o no. Si el Señor te levanta a la hora que fuera, generalmente uno tiene costumbre de orar a una hora o a tal hora. Generalmente en los tiempos donde yo tengo, en la madrugada es que uno tiene más tiempo y uno puede estar. Pero tenemos un llamado y una confirmación del pueblo. Dice John Maxwell, aquel pastor cristiano que es un bestseller en liderazgo, el lado positivo de fracaso. Ah, yo no sabía quién era el pastor. Sí, el pastor de la iglesia cristiana. Que el que no tiene ministerio y nadie lo sigue, lo que anda dando un paseo. Wow. O sea, quedaste dando un paseo. Exacto. Porque si Dios te llama y nadie va a tu iglesia, tú no tienes un llamado todavía. Kenzo, acabamos de salir de una pandemia del COVID-19. En la cual, desgraciadamente o afortunadamente o cristianamente, a ti te da COVID-19 en medio de la peor crisis de toda la pandemia. En la pandemia, donde no había medicina conocida para tratar el COVID-19, tú eres médico tratando pacientes con COVID-19. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo tú te infectas y sabes perfectamente en qué momento de la pandemia tú tuviste un descuido como médico, si fue un descuido? Sí, yo creo que sí. Definitivamente la pandemia nos cambió la vida a todos. Teníamos que entender y aprender mucho de lo que era el coronavirus. Para nosotros ver las noticias cuando en China usaban las mascarillas en tiempos atrás, en años atrás, cuando los otros coronavirus y el H1N1, que para nosotros fueron cosas extrañas. Nosotros no sabíamos que tan pronto íbamos a estar en las mismas condiciones. Nos tuvimos que documentar bastante. Yo leer bastante, me tocó dar muchas conferencias de coronavirus, conocer esto, saberme. Tú dando conferencias de coronavirus. Por el Zoom y toda esa cosa que ya tú sabes. Entonces, llega un momento en que se extiende bastante la pandemia. Una cosa que pensamos que va a durar un par de meses, ya se entra un año. Y al año de estar allá, nosotros tenemos un poquito más de confianza. Ya no nos poníamos quizás el traje de protección personal de la manera adecuada. Si no poníamos la mascarilla, la pantalla, los gorros. Y los guantes. Y los guantes. Y había días que... Que ni los guantes. Que no me ponía quizás el traje de protección personal. Hubo un tiempo que yo tuve que intubar muchos pacientes. Ahí no se me pegó, pero sí me acuerdo que unos pacientes que tuve... Que tenían mucha carga viral, que también me tocó intubar. Creo que fue que vino. Y me doy cuenta de que puedo tener la enfermedad, pero me hago la prueba y salió negativa. Pero me hago una tomografía que sale con lesiones a nivel pulmonar. A nivel pulmonar a tener lesiones. ¿Grabes? Sí. Y cuando vuelvo y me las repito, no tan graves, pero cuando vuelvo y me las repito al segundo día, había ya unas lesiones ahí que tenía que internar y me había obligado. O sea, que estaba caminando muy rápido. Entonces, todavía no me falta el oxígeno tanto, pero deciden ingresarme en el home para que esté un poquito más aislado, porque donde mismo trabajo iba a haber mucha confianza y muchas cosas. Correcto, sí. Allá me recibe la doctora Rosy Belial, me recibe el doctor Valle, me reciben todos los médicos de allá, compañeros, Alberto Peralta, Jiménez, Roma, Morel y compañía. Y me dan unas atenciones de primera y me va bajando mucho más el oxígeno. ¿Te interna el normal con un paciente de cómoda? Normal, con mi oxígeno. Pero voy pasando a necesidades mucho más de oxígeno hasta llegar a la cánula de alto flujo, que aquí no la tenemos, que allá la tienen. Y lo que proseguía era ya intubación. Intubación. Había hablado, habíamos orado, mi esposo y yo, Mari, que fue el baluante que Dios puso ahí para que yo tuviera... ¿Al momento de entubarte? Mi soporte, no antes. ¿Antes de entubarte? Sí, entonces, antes de ya llevarme a la unidad intensiva. Porque ellos me dejaron afuera, como yo era médico y conocía las cosas, me dijeron, si usted quiere puede quedar ahí, pero usted está de tan intensivo ya casi. Sí. Entonces, yo le dije, bueno, yo te aviso. Yo al principio le había dicho, Mari, yo no me quiero intubar, porque si me intubo yo sé que me voy a morir, o sea, ya déjame aquí, me oficio y ya me quedé. Porque ya, básicamente, el porciento era... Muy poco, era quizá... Muy poco el que sobrevivía. Sí, de un 18%, quizá un 2% después. Ay, Dios mío. Entonces, que era muy poco. Pero, le digo, vamos a orar otra vez. Y oramos, ella me insta también. Oramos y claramente pudimos escuchar la voz de Dios. Que nos dijo que eso no era para muerte, que eso era para vida. Que no era para muerte, que era para vida. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, también, me acuerdo que escribí, mi fe vencerá el COVID. Entonces... ¿Qué escribiste, mi fe? Vencerá el COVID. Vencerá el COVID. Entonces, me voy tranquilo a la unidad de intensivos. Sin ningún susto. Sin ningún susto, pero con falta de oxígeno. Con mucha falta de oxígeno. Hasta llegar a un momento que los compañeros de allá me dicen, doctor, vamos a tener que intubar. Yo dije, no, pero claro, intúbame ya, porque ya... El señor habló, tú sabes, y eso es lo que va. Ahí me intuban, suceden una serie de eventualidades en donde yo hago paro cardíaco, paro respiratorio, de todas formas. Se tapan los tubos, hay que extubar, me hay que volver mientras los tubos. ¿Cómo? Y en eso duró 18 días. ¿Paro cardíaco? De todo. ¿Paro cardíaco es cuando la maquinita queda... ¿Y así estuviste tú? Sí, también. Hubo que reanimar. Reanimar, y toda la cosa. Pero a todo esto pasaron 18 días en donde yo me mantuve intubado, en coma inducido. Y después me despiertan, gracias a Dios, porque mis condiciones mejoraron, tanto cardiovascular como pulmonarmente. Y cuando abro los ojos veo a mi esposa y veo a mi hijo Alfe también ahí, que es casi de mi sangre. Y me preguntan, ¿cómo estás? Yo le digo, ¿qué bien? ¿Bien? Bien. Entonces yo pienso que han pasado como media hora. Y lo pasaron 18 días. 18 días. ¿Y no tenía ninguna dolencia, nada? Nada, nada, nada. ¿Y tu cuerpo? No, no, todavía no sabía nada. Pero entonces le digo que le hago las señas con la cabeza y le quiero decir que estoy bien. Sí. No puedo hablar. Yo le dije, ¿qué pasa? No puedo hablar. Tenía una tracheostomía. Quise mover los brazos, no los movía. Este tampoco, la pierna tampoco. Yo dije, oh, tremenda cosa. Después más o menos unos cinco o seis horas me acuerdo que comencé a mover los miembros derechos, pero le quiero nada. Después de mucha terapia comencé a mover, no en contra de la gravedad, el brazo izquierda, la pierna izquierda. Y me acuerdo que con mucha terapia. Y jamás en la vida ni mover la cabeza, ni sentarme, ni nada por el estilo. Hasta que me dan de alta, así, para mi casa, en una cama de posición, solamente huesos y piel. ¿Flaquito? ¿Flaquito? Como nunca me había visto en la vida. ¡Guau! Y de ahí... Es una úlcera en las nalgas, en los glúteos. De tanto estar acostado. De tanto estar acostado, que se hace ahí. Entonces, esa carne había que cortarla. ¡Ay, padre! Simplemente curarla, ponerle gasa, ponerle antibióticos. ¿Curar eso todos los días? Y entonces, Alfe, mi hijo, que es cirujano, entonces iba todos los días, con toda la muerte del mundo, a curarme. ¡Ay, Dios mío! Mari también me curaba. Y ya tú sabes lo que eso duele porque eso no coge anestesia, ¿no? No. ¡Ay, Dios mío! Pero mucho sufrimiento. Sí, pero yo decía, bueno, comienzo después de ya de tener casi un mes y algo a caminar, que no caminaba tampoco. Y me queda la tracheostomía que... Sí, veo que tú tienes todavía la cicatriz ahí. Que esa tracheostomía dura hasta tres o cuatro meses después, que todavía ya yo estoy de alta. Pero no me la pueden quitar porque hice un estenosis, un estreché desde la tráquea. O sea, ¿tú estabas en tu casa también con el tubo puesto? No, con el tubo por aquí. ¿Con el tubo ahí? Sí. ¡Oh, Dios! Entonces, de una manera milagrosa, Dios ensancha la tráquea también y se me puede quitar la tráqueostomía. O sea, que yo he visto la mano de Dios demasiado y muy frecuente. Muy, muy. Entonces, ya ahí, estoy hablando que ya más o menos en septiembre, es que me puedo volver a reincorporar. ¿De cuándo? O sea, de febrero a septiembre, estamos hablando de ocho meses. De enero a septiembre. Nueve meses. Nueve meses. ¡Wow! En donde por primera vez después salgo, con todas las dificultades del mundo, subir un escalón a mí me daba trabajo. Mi casa tiene un peldaño de nivel nada más y ese peldaño me daba trabajo. Me imagino. Por la debilidad en los huesos también. Sí, sí. Pero al fin y al cabo, Dios perfeccionó la obra. ¿Qué sientes ahora después? Tú eras un hombre 100% de fe. Y ahora, el Señor, como tú escribiste, que la fe iba a vencer el COVID. El COVID venció a sí mismo. ¿Ahora qué sientes? Bueno, te puedo decir que me siento agradecido de Dios. Muy agradecido de Dios. Que es una de las cosas que a nosotros se nos olvida más rápido y más fácil. Pero siento que he sido una persona, a veces digo hasta inmerecida. Tú sabes, tantas bondades que Dios ha tenido conmigo. Desde todos los puntos de vista. Hablamos, hay tras bastidores que el país, el mundo, se volcó en oración para donde ven. Sí, señor. Y yo sé, son demasiados miles de testimonios de que mis hijos estaban orando por ti, de que tú estuviste siempre en nuestro carácter. Y yo sé que es verdad. Sí. Y yo, ¿cómo me siento? Es el más amado del mundo. Yo soy un ser privilegiado en ese sentido. Yo le puedo dar gracias a Dios de que tanta gente me ama. Yo no me lo merecía. O sea, tú te pones a ver quién soy yo para eso. Pero de tal manera, nos amó Dios, como dice Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que Dios su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Y yo me siento amado por Dios inmerecidamente. Se me sobró. Fueron demasiadas cosas. O sea, para mí, cuando ahora yo despierto, consciente, y con todas mis facultades, yo creo que digo, señor, pero te votaste. Te votaste conmigo. Gracias. Exacto. En una circunstancia de la vida como esa, quizás la parte familiar juega un rol importantísimo. Y me quiero que me cuentes eso. Pero después de esta pausa comercial, no se vayan. Estoy conversando con el doctor Kenzo Yamamoto Espaillat. Este programa llega a ustedes gracias a Señoras y seguimos aquí en Hoy con William Sánchez, conversando hoy con el doctor Kenzo Yamamoto Espaillat. Kenzo, te preguntaba en el bloque anterior que en este proceso de COVID, de enfermedad, la familia juega un papel fundamental. Sí, sí. Háblame de Mari, mi amiga, esposa tuya. Bueno, Mari fue la columna, donde fue una mujer temple, así, una mujer virtuosa, como dice el proverbio 31. Y definitivamente estuvo siempre ahí. ¿Y no le dio COVID? Sí. ¿Le dio COVID? Se contagió conmigo. Se contagió. Sí, y después que ya yo estoy intubado y estoy en intensivo, entonces ya tuvo que ser ingresado junto con mi hijo menor allá. Los dos, entonces estaban los tres ingresados en el mismo centro de salud. Y mi suegra aquí, porque ellos estaban allá porque aquí no había localidad, o sea, no había habitación disponible. Dios mío. Bueno, solo entonces mis dos hijos mayores, Sayuri, que es la mayor y Kensito, entonces se quedaron de jefe de casa. Dios mío. Una estudia administración hotelera y esa... Bueno, por lo menos esa cocinaba. La cocinaba y tenía toda, y la responsabilidad era casi el otro cineasta, que estudia cine. Pero tuvieron que echar para adelante. No hubo nadie que se quedara con ellos, hasta el servicio en mi casa se había ido ya porque se había despedido por sospecha también de COVID. ¿En qué momento entra ella en internamiento? Luego de los 18 días que tú... No, 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 no. En los 18 días. ¿En los 18 días la internan a ella? O sea, a mí me bajan a la unidad de intensivo y al otro día, a los dos días ya Mari estaba ingresada. Por favor. Dios mío. O sea, que era todo una revolución. Que porque era pensar, se está acabando el mundo. Para el mundo de ustedes estaba acabándose. Yo no sentía nada. ¿Tú tenías 18 días dormido? Dormido. Y en esos 18 días fue que sucedió todo eso. ¿Tú puedes decirme? Y mi secretaria, Rocío, también. ¿También? ¿Cómo conociste a Mari? Esta mujer, como dice el proverbio 31, una mujer virtuosa. ¿Cómo se me ocurre? ¿Cómo conociste a Mari? Bueno, yo la conocí mucho antes de nosotros ser cristiano. Una vez a través de un amigo común que teníamos y una amiga. Yo me enamoré de ella, sí. ¿Pero de que la viste? Sí. Pero en eso pasaron como 12 años. El 10 años. No relajes. Y ahí me entero por otra amiga que... Ah, pero mira, una amiga tuya me preguntó por ti, se llama Mari. Ajá. Que ella es cristiana y yo también. Oye. Ella se había convertido en cristianos. Sí, y yo también, pero cada uno... Por su lado. Exacto. Y la pasó la vida y estábamos ahí solteros los dos. Habíamos terminado una relación cada uno y nada, yo empecé con la técnica del amigo sincero. Ajá. A darle consejos. Ah, fue verdad que era un tigre. Entonces, después de eso nos casamos y tenemos tres muchachos. Tres muchachos. Qué bendición. Tres muchachos. ¿Qué son? Sayuri. Sayuri, Kensito y Hirochi. Y Hirochi. Todo con nombre japonés. Sí. Mi papá se encargaba de eso. De poner los nombres. ¿Qué edad tienen ya? Bueno, Sayuri tiene 21, Kensito 19 y Hirochi 13. Ok. Ese llegó de los otros. ¿Cómo es la relación tuya con ellos? Con los muchachos. Excelente. Excelente. Ellos son mis hijos, porque yo los trato como hijos. Exacto. Pero también tenemos muy buena relación en cuanto a confianza. No tenemos confianza. Yo les hablo, ellos me dicen. Todo. Sí. Y yo soy un papá que sé alar y sé también soltar, ¿sabes? Porque de eso se trata la vida. Sí. Y Mari. También. Háblame de Mari. Ya sabemos que es la mujer virtuosa. ¿Cómo es tu relación con ella? Muy buena. Muy buena. Ya somos también hermanos en Cristo. Sí. También, tú sabes, somos una pareja que Dios nos ha bendecido. A pesar de que nos conocimos ya en una edad madura y formamos un hogar, dos personas que éramos independientes, moral y económicamente, tú sabes. Y cuando eso ocurre, no es fácil tú volverte a someterse. A someterse. Mari fue una mujer, que yo digo que es una mujer virtuosa, porque pudo volverse a someter a que el hombre fuera la cabeza, como dice la Biblia, y la mujer sea la que edifique la casa, porque cada uno tenemos una... Propósito. Exacto. Una obligación. Una obligación. A veces tengo quejas que dicen que no lo soy. Pues yo te pregunto por eso, porque yo sé que tú eres muy cariñoso con la gente. Sí, sí. Pero a veces la gente... Habemos personas... Que en la casa quizá no son. Que en la casa no lo son, afuera lo son y adentro no. Lo grande caso es que cuando yo a veces le digo todo eso, ella piensa que es relajando que yo estoy. Es verdad. Porque no es muy común. Entonces yo le digo, me vas a hacer prohibir, no puedo. Kenzo, tú, a ti ningún amigo te ha criticado alguna vez, porque tú eres un médico internista y me imagino que llegan muchos pacientes donde a ti, a los que tú tienes que decirle, mire, usted tiene que bajar de peso. Pero entonces tú gordito todo el tiempo... No, yo le digo, a usted le conviene bajar de peso. Porque yo no lo puedo decir, usted tiene que bajar de peso. Pero, no, y cuando yo fumaba peor. Dime de eso. Pero ahora, yo sé, tú sabes, usted tiene que bajar de peso, a usted le conviene bajar de peso. Yo sé que no es fácil. Pues yo sé que no es fácil. Exactamente. Pero hay que bajar de peso. Hay que bajar de peso. No es fácil, no es fácil. Porque yo te voy a decir una cosa. Entrevista a Diego Gordito, para que tú veas. Los Diego Gordito tienen su día que se desacatan a comer, pero la mayoría de veces tratan de bajar de peso, pero no pueden. Pero no pueden. Y es una cuestión que es multifactorial. Que no solamente hay ansiedad por comer, ni nada de eso, sino que hay muchísimas cosas. Y tú has luchado en la vida con cosas que para nosotros son, podríamos decir, gigantes. Que para otros no es nada. Tú te comes tu plato de comida, lo más bien, y no es gorda, porque tú tienes una contextura que es diferente a la mía. ¿Cuál es tu plato favorito? La mía, rovichuel, carne, la bandera dominicana. La bandera dominicana. Sí. Digo, yo como japonés también me gusta la comida japonesa mucho. ¿Y tu perfume favorito, el olor favorito? Kenzo. ¿Kenzo? Esa misma que tú estás viendo. Hay una marca buena. Una marca buena que Kenzo, que yo... Que creo que no es japonesa tampoco. Sí, es japonesa. Es japonesa. Es japonesa. Establecido en Francia, en París. Exacto. Pero esa marca Kenzo, por curiosidad, yo la probé. Y me encantó porque era un perfume de bambú, el original que yo tenía. Que después ya yo me he quedado usando la marca Kenzo. Yo tengo 30 años y pico usando el mismo perfume. O sea que cuando yo paso por un sitio, la gente sabe que ya yo paso. Ya sabe que eres tú. Mira Kenzo. En televisión el tiempo es cortísimo. Y yo no quiero irme de este programa sin que antes tú ores un poquito en gratitud a Dios por todos estos milagros que le ha hecho por ti y por nosotros, por todos los que estamos aquí. Porque yo te he visto orar y tú eres totalmente otra persona. Hasta tu tono de voz cambia. Sí, eso es. Es verdad. ¿Por qué? Bueno, definitivamente nosotros lo que tratamos es de hacer las cosas de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Ok. Y definitivamente somos instrumentos solamente. Ok. Porque la gloria es de Dios. Tenemos dos minutos. Aquí, en esa cámara, yo creo que te imaginas que tú tienes mucha gente. Y que yo sé que hay mucha gente ahora mismo. Hay algo que quiero decir y es que esta salvación es gratuita por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Dice Efesios capítulo 2, verso 8. Es un don de Dios, es un regalo a la salvación. No es por obra que nosotros podemos salvarnos. Es algo que Dios te regala. Solamente con creerlo en tu corazón y confesándolo con tu boca. Y hay una oración muy pequeña que nos puede pasar de muerte a vida. Y dice así. Wow. Si quieres repetir, la puedes repetir. Dice, Señor Jesús, yo creo que soy pecador. Señor, yo creo que tú moriste por mí y que por tu sangre preciosa mis pecados fueron perdonados. Yo creo que tú resucitaste y que vendrás. Pon mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Si has hecho esta oración, eres salvo, dice la Biblia. Wow. Entonces yo voy a orar por ustedes. Yo voy a orar por ti. Porque tú eres mi amigo de muchos años. Y yo le tengo que dar gracias a Dios por tu vida, por tu familia, por tu esposa, por una mujer virtuosa que también conozco, por tus hijos, por tu empresa, por tu personal y por tantas cosas que yo sé que tú has sido benefactor. Y por este programa, que es un programa que es para beneficencia. Amén. Padre, bueno, yo te doy gracias. Gracias por la vida de William, gracias por la vida de cada uno de estos muchachos. Gracias por la vida de Mariel, gracias por la vida de todos los que estamos aquí hoy, Señor. Entendiendo, Padre, que tú tienes grandes y maravillosas promesas para nuestra vida. Yo te pido que tú los guardes, fortalezcas y establezcas en ti, Señor. Y que ellos puedan entender, Señor, cuál es la buena voluntad tuya, la agradable y perfecta siempre. Gracias, Padre, por este programa. Ensancha, Señor, este territorio. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté aquí siempre. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Gracias de verdad por tu oración. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por este ameno programa. Así es. Y gracias por contarnos tu historia. Yo sé que mucha gente se va a identificar mucho con este programa, con tu historia de vida. Y sobre todo por tu historia de milagros. Gracias. A ustedes también, Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrega de Hoy con William Sánchez, Hoy con Kenzo Yamamoto Espaillano. Mi amigo doctor de tanto tiempo. Muchas gracias. Gracias.